Se dice que se coja antes un mentiroso que aún cojo, pues la protagonista de esta serie, vamos, le va a este reflán a la lengua. Y es que os quiero hablar de Poker Face, serie que podéis ver ahora mismo en Skate Showtime. Es una serie que realmente está, bueno, es maravillosa, o sea, realmente presenta, cada capítulo es una película, o sea, es una cosa que me parece impresionante. Y bueno, es una serie que todavía no se sabe mucho de su segunda temporada. Nada está confirmada, ya que la plataforma Peacook, que es la plataforma de Estados Unidos, ya la ha confirmado, pero sí que es verdad que aún no sabemos qué pasará en Poker Face. Pero bueno, vamos a hablar de la primera temporada porque es muy buena. Natasha Young es la protagonista de esta historia y bueno, la verdad es que ya me conquistó en Orange is the Black. Ahí ya, bueno, Natasha me parece que está realmente fantástica, pero es que aquí está realmente extraordinaria. Realmente Poker Face, cada capítulo que tiene es como si fuera una pequeña película y realmente combina elementos de Agatha Christie, además del propio Rhea Johnson, que recordemos que es el director de Puñales por la Espalda, de la primera, de la segunda parte, y que también ya tiene confirmada una tercera parte y a Rhea Johnson se le acumula el trabajo. Pero Poker Face es una serie realmente increíble. Como he dicho, para mí es una de las mejores series que he visto últimamente. De hecho, ha tenido mejores críticas, ojo, que The Last of Us. Mejores críticas para Poker Face y realmente se lo merece porque es una serie que además pasa de todo de manera natural. No se hace larga, tiene un cast realmente estupendo con cameos impresionantes y sobre todo Natasha se come la pantalla. ¿Y qué tenemos para la segunda temporada? Pues la verdad es que tenemos bien poco. Ha dicho la propia Natasha que están en proceso de escritura y que está siendo el proceso muy emocionante. Pero la verdad es que sabemos bien poquito. Pero bueno, como se tomen su tiempo para escribir la serie y sea igual de buena que la primera, habrá merecido la pena. Yo os aseguro. Así que no hay excusas. Si queréis ver una serie estupenda, una serie emocionante y con grandes misterios, Poker Face es vuestra serie. Y sobre todo, ya muchos de nosotros estamos esperando ver la segunda temporada como locos porque sí que es verdad que para mí es de las mejores series de la actualidad.